En el cinto aprendo a hacer robots. La robótica mola más. La robótica mola mucho. En el cinto nos encanta ver cómo los niños llegan a las actividades de robótica y disfrutan, juegan, comparten, se divierten. En el fondo lo que nosotros queremos es que aprendan, pero ellos nunca se dan cuenta de que lo están haciendo y eso es fundamental. Venga chicos, sois unos campeones. Con este robot participaremos en la FIRST LEGO League. Yo soy Sancho y viniendo a Robótica y cada día me gusta más. Hemos ganado estos y más los 3 con nuestro trabajo. Soy de Buenos Aires y voy a ganar. Somos de Ribos y los vamos a ganar. Los llamamos de Ribos y los vamos a ganar. Somos de Ribos y los vamos a ganar. Hola, soy Fulia y he creado unas gafas 3 de con Lego. Soy Fulia y he creado una araña ciberna. Esta es la nave de Star Wars. Intentaré ganar gracias. Con este robot. Con este robot.